¿Qué es el esfuerzo de unir al progresismo haciendo hincapié en nuestras convergencias y dejando de lado nuestras normales, democráticas y naturales diferencias? Es algo que hay que saludar. He escuchado con atención en las intervenciones anteriores que hay una frase que me viene a la mente. En todo este zafarrancho de corrupción llegó el progresismo y mandó a parar. Creo que ese es el espíritu de lo que está ocurriendo en el Frente Progresista, en esta unidad por la esperanza, en esta confluencia de personas que creemos en la democracia, que amamos la democracia. Llegó el progresismo y mandó a parar. Pero para que esto se haga realidad hay que participar en las elecciones del 2021 unidos y hay que tratar de ganar en democracia esas elecciones. Porque lo que quiere el gobierno, evidentemente, y se ha dicho ya aquí, son elecciones cautivas. Elecciones donde solamente los ciudadanos y las ciudadanas puedan votar por las opciones que el gobierno quiera poner sobre la mesa. Lo cual es absolutamente antidemocrático porque las elecciones en democracia deben ser elecciones auténticas. Es decir, debe estar representado todo el espectro electoral e ideológico de una sociedad. Para que se haga realidad esta frase de que llegó el progresismo y mandó a parar, mandó a parar el robo, la corrupción, la persecución, el odio, el desmantelamiento del Estado, la precarización de los derechos de los trabajadores. Para que se haga realidad esto, hay que ganar la elección. Y para ganar la elección hay que estar unidos. Saludo a la unidad y saludo a la democracia. Gracias por escucharme.